bien hola a todos hoy desde el canal de punto apuesta os quiero enseñar una promoción nueva bueno en las aguantes de ayer codere la casa de apuestas codere y la verdad que me llama mucho la atención sobre todo por la cantidad de dinero que es si nos vamos a las promociones de codere esta sería la promoción previos en efectivo ganas hasta 3.000 euros con juegos de mesa vamos a verla está claro ganas hasta 3.000 con juegos de mesa bien pero vamos a ver en qué consiste esto bueno aquí nos dice que estrenan ruletas y que podéis que van a repartir 30.000 euros entre todos los participantes en esta promoción bien los juegos tenemos aquí varios juegos que principalmente son todos los de ruleta y de brayac bien vamos a ver la descripción que nos pone el periodo la promoción es válida desde el 26 de abril hasta el 5 de mayo o sea que esta promoción ha empezado antes de ayer vale la promoción consiste en que los usuarios se apunten en la misma y apuente y apuesta en un mínimo de 10 euros en cualquier juego de mesa bien la participación mínima es de 10 euros y luego por lo que vemos se nos pone que por cada 10 euros apostados en cualquiera de los juegos vas a conseguir un punto o sea que por cada 10 euros apostados conseguirás un punto y luego yo me supongo que será pues claro los jugadores que tengan más de más puntos pues serán los que los que queden más arriba la tabla y aquí tenemos la tabla pero bueno vamos a ver contabilizarán los primeros 400 jugadores que tengan mayor puntuaje desde el 26 de abril hasta el 5 de mayo o sea esta promoción termina el 5 de mayo bien y la tabla es la siguiente el que quede en el puesto número 1 va a ganar los 3.000 euros pues quede en el puesto 2 va a ganar 2.000 euros 3.000 bueno etcétera y así sucesivamente hasta el puesto 400 que le darían 10 euros realmente los 10 euros se les va a llevar los que queden pues los 200 últimos así que entre los 200 siguientes sean 20 euros bueno por lo menos si quedas en el último puesto pues te devuelven el dinero bueno te devuelven solo 10 euros está claro si pues has apostado más esto es aparte de las apuestas que tú hagas y si las ganas pues mira es un premio mayores está bien está bien me ha llamado la atención la verdad pues nada si quieres participar en esta promoción ya sabes abajo en la descripción yo os dejo el enlace y os agradecería mucho que dices click a ese enlace porque a mí me ayuda mucho y a vosotros no os cuesta absolutamente nada muchas gracias y hasta el próximo vídeo